¡Feliz cumpleaños, Daniel! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Imagínense, está súper emocionado porque no se esperaba a él. Esta es una fiesta sorpresa para él, porque realmente él pensó que no pasaron los 95 años así nomás, en familia, digamos. Pero la idea de Daniela, de Daisy, pues era hacerle algo especial, prepararle algo con cariño, con los amigos, con los familiares, con las personas que siempre están presentes en la vida de Daniel. Las palabras faltan, no sale lo que debemos decir ante una manifestación de una persona que no ha hecho hacer su vida y trabajar, trabajar con un público, para la gente que nos ha escuchado. Yo me acuerdo de mi niñez, cuando tenía más o menos unos 8 o 9 años, como éramos duérfanos, él siempre se acordaba de nosotros, especialmente en las navidades, él llegaba con sus juguetes, con sus caramelos, y nos obsequiaba a nosotros. El himno a Girón, que desde la escuela, desde el año, póngale el año 50, que yo fui alumno en la escuela de Girón, el 27 de febrero, hacíamos una fiesta en honor a los héroes del portete de Tarqui, y ahí cantábamos el himno a Girón, esa canción valiosísima, de la inspiración de Daniel Pinos. Luego tenemos algo relacionado con mi tierra natal, Girón, Gironejita. Otro tema que recuerdo es Indio Triste. Recuerdo también al pie de un lumbo, él me ha mencionado a mí que se inspiró en la que fue su esposa, la señora Celeste Abad Romero. Y dos lágrimas también me ha comentado, es una inspiración que él tuvo cuando muy joven se enamoró de una profesora en la escuela 27 de febrero. Ella era manavita, viuda, y ya tenía dos hijos. No solamente campo musical, sino también en cuanto a resaltar los valores históricos de la batalla del portete de Tarqui, y algún tema también que se intitula Canto a Girón. Me recuerdo a don Daniel Pinos a través de mis lecturas sobre varios temas musicales, temas literarios, artículos periodísticos en revistas, en otros medios de comunicación y también como radiodifusor. Está muy saludable, está contento, él vive feliz, vive tranquilo. Cuando se reunían siempre tocaban los dos hitos la guitarra. Papi, Césita Cabrera y Danielito. Era un trío muy bonito. Uno se siente muy honrado y sanamente orgulloso de tener un ciudadano que ya ha cumplido varias actividades. www.agiras.net.es El portal de Girón